Amigos, acá en mi local, en el Centro Comercial El Café, en el tercer piso, local 165. La invitación en el día de hoy es para que ustedes esperen que Afilados de Mayo le afilan las tijeras. Por favor, camarógrafo, baje la cámara. Yo quiero mostrarles acá las tijeras. Por favor, camarógrafo, baje la cámara, acérquela por acá, por favor. Quiero mostrarles las tijeras osidadas. Estas tijeras yo las afilo. Estas tijeras las afilamos, las dejamos en perfectas condiciones. También afilamos todo esto, una tenaza, muy bonita esta tenaza, queridos amigos. Por aquí está la otra tijera, para que se enteren. ¿Cómo afilamos estas tijeras? Vamos a mostrarles acá. El filo es guiado, esa es la posición. Quiero mostrarles acá. Observen ahí el afilado, un filo sesguiado, vean. Ahí quedó súper. Bueno, cogemos la otra tijera. No se les olvide suscribirse a mi canal en YouTube, Afilados de Mayo Comunica. Para que se enteren, vean, esa es la posición. Aquí limpiamos la tijera, se la perfeccionamos, se la dejamos como nueva la tijera. Ahí está. Entonces la agitación es muy grande para que ustedes traigan su tijera aquí donde afilados de mayo. Y le afilamos la tijera, le afilamos la tijera cortalata o las tenazas también. Muchas gracias a todos y suscríbanse a mi canal en YouTube, Afilados de Mayo Comunica. Muchas gracias.